Música Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo de sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Música Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Música Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Un saludo muy cordial hermanos y hermanas, sintámonos felices de estar con Jesús, celebrando esta Eucaristía. Dispongamos nuestros corazones para que pongamos en el altar todas nuestras intenciones. Agradecemos el don de la vida de quienes cumplen años. Que el Señor los bendiga, los sostenga, los acompañe y les dé toda la felicidad posible. Oramos por quienes sufren y están enfermos, por quienes pasan dificultades, apuros económicos, por quienes se sienten tristes y afligidos, por aquellos que han muerto para que sean recibidos en la casa del Padre. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, pidiendo perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y darnos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Más hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento de mi corazón, me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Oremos. Oremos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te conjuro delante de Dios y de Cristo que ha de juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Argulle, reprocha, exhorta con toda magnimidad y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír. Y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta los padecimientos, cumple la tarea del evangelizador, desempeña tu ministerio. Pues yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate. He acabado la carrera. He conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que el Señor, pues justo, me dará en aquel día. Y no sólo a mí, sino también a todos los que hayan guardado con amor su manifestación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez. Me van faltando las fuerzas, no me abandones. Mi boca contará tu salvación, Señor. Yo, en cambio, seguiré esperando. Redoblaré tus alabanzas. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Mi boca contará tu salvación, Señor. Contaré tus alabanza, Señor. Contaré tus proezas, Señor mío. Narraré tu justicia, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Yo te daré gracias, Dios mío, con el arpa, por tu lealtad. Tocaré para ti la cítara, Santo de Israel. Mi boca contará tu salvación, Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios Creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamó el Evangelio de Jesucristo según San Marcos En aquel tiempo Jesús instruyendo al gentío les decía Cuidado con los escribas Les encanta pasearse con amplio ropaje Y que les hagan reverencias en las plazas Buscando los asientos de honor en las sinagogas Y los primeros puestos en los banquetes Y devoran los bienes de las viudas Y aparentan hacer largas oraciones Esos recibirán una condenación Una condenación más rigurosa Estando Jesús en frente del tesoro del templo Observaba a la gente que iba echando dinero Muchos ricos echaban mucho Se acercó una vida pobre y echó dos moneditas Es decir, unos centavos Llamando a los discípulos les dijo En verdad les digo que esta viuda pobre Ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie Porque los demás han echado de lo que les sobra Pero esta que pasa necesidad Ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Hoy se contrastan en el texto del Evangelio de Marcos En el marco también y en el contexto De la visita que ha hecho Jesús al templo de Jerusalén Dos estilos de vida El primero lo encarnan los letrados Que eran las personas más instruidas y cultas Del pueblo de Israel Eran varones acreditados para enseñar la ley de Moisés Personas que habían dedicado toda su vida A estudiar los mandamientos del Señor día y noche Y tenían la tarea precisamente De enseñarle a la gente a cumplir la voluntad de Dios Pero al lado de esta, digamoslo, sabiduría e inteligencia Los letrados que todos pertenecían Al grupo de los fariseos Tenían un problema muy grave Y es que eran personas demasiado ostentosas Narcisistas Que les encantaba aparentar y exhibir su religión Para que la gente los alabara y felicitara Para que todos reconocieran su bondad Y entonces sintieran de alguna forma que tenían que ser como ellos El problema de ellos El problema de ellos no es que fueran buenos Claro, eran personas intachables No se puede negar El problema era que exhibían de manera dañina lo que eran Y perdían de alguna manera el mérito delante de Dios Porque Dios no se fija en las apariencias Porque Dios penetra el corazón Y entonces al lado de ellos aparece una figura muy llamativa Es una viuda pobre, anónima, insignificante Que llega al templo de Jerusalén a poner su ofrenda Mira, yo estoy seguro que la mirada de los discípulos se ha detenido en los letrados Hasta las ropas eran vistosas Y entonces caminaban, digámoslo como decimos nosotros en términos antioqueños Pavoneándose, sacando el pecho para que todos los reconocieran Les encantaba que los llamaran maestros y señores Les encantaba que les hicieran reverencia pública Y sobre todo cuando daban sus donativos Allá donde estaba la alcancía Cuanto más sonaban las monedas Más grande era la aprobación y el aplauso del pueblo Porque se tenía la idea que cuanto más se ofrendaba Más beneficio recibían de Dios Se imaginan entonces la paradoja Mientras los ostentosos letrados Ponen en las arcas Dineros en cantidades exorbitantes Una pobre mujer insignificante Sencilla, anónima, tímida Se acerca al arca y pone dos pequeñas monedas Que seguramente no sonaron Y por eso nadie lo notó Pero hay una mirada que se ha fijado en ella Y es la mirada de Jesús Que es la mirada de Dios Los letrados fueron despreciados E incluso hay un juicio muy duro contra ellos Ustedes van por la calle exhibiendo su religión Les encanta que todos sepan el bien que hacen Pero ustedes se aprovechan de los pobres Devoran los bienes de la viuda Prometiéndole oraciones Pero su religión se convierte en mera hipocresía Pero fue Jesús capaz de reconocer En la ofrenda de la viuda Una generosidad sin igual Ella ha dado lo que tenía para vivir Y ha dado más que cualquiera de los ricos Porque cuando se entrega lo que se es Cuando se da lo que se tiene Aun cuando tenemos necesidades Lo hemos dado todo Porque al final nos terminamos pareciendo A Dios que es generoso Y que al dar se da Porque Dios no da limosnas Porque Dios se dona completamente Miren en estos días de confinamiento Hemos visto como ambas escenas Estos en estos momentos tan difíciles Sobre todo porque al lado de la enfermedad Ya lo hemos dicho Aparece también la crisis económica Que dolor cuando los noticieros Denuncian la corrupción De quienes el nombre de los pobres roban De quienes compran una lata de atún Por 20 mil pesos Cuando tiene un precio Que no supera los 2 mil Que dolor ver que la plata del pobre Está llegando al bolsillo del rico O que todos los que quieran dar un mercado Se tienen que tomar una foto Para montarla en sus redes sociales Se parecen a los letrados Que denuncia Jesús En cambio Cuántos anónimos Cuántas familias pobres Aún con hambre Compartiendo lo poco que tienen Cómo se parecen a Dios En generosidad Ellos no encabezarán nunca Las noticias de interés Ellos no aparecerán en la primera plana De un periódico Ellos no estarán en el Facebook Porque ni siquiera tienen internet Pero ahí está Dios Sirviendo y amando Ahí se está replicando La escena de aquel día en el templo Cuando una viuda pequeña y pobre Poniendo dos moneditas Se convirtió en ejemplo Dado por Jesús Para quienes somos sus discípulos Ojalá tengamos la lógica de la viuda Ojalá seamos capaces de darnos Y entregarnos No es un asunto de bolsillo Sino de corazón No se requiere tener mucho Sino poner a disposición de los demás Lo que tengamos para vivir Y al darlo Nos damos Y con toda seguridad Alcanzará para todos Así sea En este mundo que Cristo nos da Hacemos la ofrenda del pan El pan de nuestro trabajo sin fin Y el vino de nuestro cantar Traigo ante ti nuestra justa inquietud Buscar la justicia y la paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu par Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu par Oren hermanos y hermanas Para que esta eucaristía Le agrade a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba a tus manos Este sacrificio Para la bansí y gloria de su nombre Para nuestro bien Y toda su santa iglesia Acoge Padre la plegaria Que te presentamos con amor Y haz que nuestros dones Sean agradables a tus ojos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y es necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Padre misericordioso y Dios fiel Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro A tu Hijo Jesucristo Él siempre se mostró misericordioso Para con los pequeños y los pobres Para con los enfermos y los pecadores Y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos Él anunció al mundo con palabras y obras Que tú eres Padre Y que cuidas de todos tus hijos Por eso con los ángeles y los santos Cantamos tu gloria diciendo Santo, santo, santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana En el cielo Oh sana, oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana Oh sana En el cielo Oh sana, oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos En el camino de la vida Bendito es en verdad a tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por tu amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica la Escritura Y parte para nosotros el pan Te pedimos pues Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Para que santifique estos dones de pan y de vino De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión En la noche de la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió y lo dio a ellos diciendo Tomada y comede todos de él Porque esto es mi cuerpo Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomada y bebé de todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en memoria mía Entre nosotros está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar en memorial De Cristo tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte En la cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de la vida Y el cáliz de bendición Mira con ojos de bondad La ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El único sacrificio de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza Del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre Comulgamos Lleva a tu iglesia Señor A la perfección En la fe y en la caridad Con nuestro Papa Francisco Y nuestro Obispo Ricardo Con todos los Obispos Presbíteros y Diáconos Y todo el pueblo redimido por ti Abre nuestros ojos Para que conozcamos Las necesidades de los hermanos Inspíranos las palabras Y las obras Para confortar A los que están cansados Y agobiados Haz que los sirvamos Con sinceridad Siguiendo el ejemplo Y el mandato de Cristo Que tu iglesia Sea un vivo testimonio De verdad y libertad De paz y de justicia Para que todos Encuentren un camino Y seguir esperando Bendice Señor A quienes cumplen años Cólmanos con la alegría De tu amor Acuérdate de quienes han muerto Cuya fe solo tú conociste Y terminada nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también a nosotros La alegría De estar siempre contigo Con la Virgen María San José Y en comunión con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Aprendamos de Dios Generosidad Y seamos generosos También como él Dando incluso Lo que necesitamos Para vivir Entonces Hagamos esta oración Con fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Oh Cordero de Dios Que te inmolaste Por nuestros pecados Danos la paz En medio de nosotros Está Jesucristo Es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso de los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Al atardecer De la vida Me examinarán Del amor Al atardecer De la vida Me examinarán Del amor Se ofrecí mi pan Al hambriento Se alcedí en tu ti De vivir de beber Si mis manos Veron sus manos Y en mi hogar Aquí se acoge Al atardecer Al atardecer Al atardecer De la vida Me examinarán Me examinarán Del amor Si a lluvia A los necesitados Si en el pobre He visto al Señor Si los tristes Y los enfermos Me encontraron Me encontraron Me encontraron En su dolor Al atardecer De la vida Me examinarán Del amor Al atardecer De la vida Me examinarán Del amor Dirige por tu espíritu Señor A quienes has alimentado Con el cuerpo Y la sangre De Cristo Para que Reconociéndote No solo de palabra Sino de obra Merezcamos entrar En el reino Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Misericordioso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Que los acompañe Siempre Pueden permanecer En paz Gracias a Dios Madre de todos Los hombres Enséñanos A decir Amén Madre de todos Los hombres Enséñanos A decir Amén Cuando la noche Se acerca Y se oscurezca Amén Amén Madre de todos Los hombres Enséñanos Enséñanos A decir Amén Madre de todos Los hombres Enséñanos A decir Amén 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 Gracias por ver el video